Me siento muy abrumada, muy honrada, muy feliz, porque Valencia es mi tierra, es mi ciudad, y deseando que llegue el momento y esperando tener la oportunidad de poder demostrar de verdad que yo trabajo para la cultura. Es algo que me preocupa, la cultura es sanadora, la cultura es necesaria, la cultura es un derecho, y ahí estoy, y espero, esto es una fuerza enorme para con mis 78, que en estos momentos tengo, seguir trabajando por la cultura, para la cultura, especialmente para la cultura de la meva terra, que eso es muy importante. La cultura pertenece al ADN de cualquier ser humano, cuando nos pusimos de pie y fuimos el Homo sapiens, eso porque se hizo por imaginación, ficción, cultura, es necesidad de comunicarnos, es necesidad de establecer contacto, de unas sinergias en común, y eso es cultura, es un derecho, es un derecho, y es importantísimo en estos momentos, desde luego, más que nunca, afianzar, saber, saber que vivimos, y eso lo sabemos gracias a que somos Homo sapiens, personas cultas.